Multiplicaremos estas expresiones, así que empezamos a ver, primero A elevado a la 3 va a multiplicar por todo esto, después le va a tocar a esto por 3 a la B también y luego al final 6 por A por esto, ¿de acuerdo? Así que empezamos acá. Primero los números que acompañan, acá hay un 1 por este 3 sería 3, ¿verdad? Ahora, vamos ahí, igual a 3, ahora acá hay un A y acá también, se coloca una sola vez el A pero se suman los exponentes, 3 más este 1 invisible sería 4, A elevado a la 4. ¿Quién quedó? El B, ¿verdad? No hay con quién, entonces se queda solito como estaba así. Listo, ahora esto por esto, menos por este más invisible sería menos por más menos, ahora 4 por 3, 12, o sea, sería menos 12. Ahora los A, acá hay 2 y acá de este A exponente 1, entonces colocamos una sola vez el A y sumamos los exponentes 2 más 1, 3. Y el B, ¿verdad? No olvidar que el B todavía sobra A por acá. Ahora, esto con esto, más por este más invisible sale más y 6 por 3, 18. Ahora viene el A, acá, 1 más este 1, sale 2 y el B que acompaña por acá también. Y listo, esta sería la respuesta final.